Sí, la verdad que sí, estoy muy contento por haber debutado sobre todo y bueno, también en parte, bueno, en parte no, por la victoria y la clasificación para este playoff que nos queda. Este parón siempre se ha hecho así, ¿no? A la primera o a la segunda jornada siempre hay partidos internacionales y bueno, esto es cosa del calendario y hay que respetarlo. No, rumores siempre hay, ¿no? Yo estas decisiones son del cuerpo técnico, siempre lo digo, son decisiones que hay que respetar y nada, pues si es el inconveniente que tienen que fichar a un central, pues bueno, que lo traigan, será bienvenido y todo lo que aporte al grupo, como te digo, es bienvenido. Bueno, sí, es verdad que sí, que somos gente muy joven, sobre todo las que estamos atrás, pero bueno, estamos demostrando que podemos hacer las cosas bien y el míster nos ha dado la confianza y vamos a intentar pues ayudar al equipo. Sí, puede ser que sí, puede ser que el sistema del míster, en este caso defensivo, pues parece que está siendo solvente, que es correcto y bueno, pese a, bueno, que en este caso la jornada anterior, pues bueno, tuvimos un despiste y fue el que costó en gol, en este caso en propia puerta, pero creo que estamos bastante bien atrás. Bueno, Iván parece que viene haciendo dos o tres semanas bastante buenas, entrenando todos los días y a un ritmo que personalmente pienso que es muy bueno y bueno, eso es decisión ya de, tanto de él como del míster, pues bueno, que crean conveniente que juegue o que no juegue. Bueno, como dices, Villarreal siempre es un rival complicado, sobre todo ahí en su casa se hacen muy fuertes, tienen jugadores importantísimos y bueno, pues esperemos sacar, o sea, sacar un resultado positivo. No, yo no, bueno, como has dicho tú, es una etiqueta que me ponéis vosotros en este caso, pero no, no me considero ni mucho menos un líder, estamos todos para remar en la misma dirección, para sumar, o sea que no es un peso para mí.